¿Se sintieron seguros en el viaje en tren? Bueno, sí y no. O sea, el viaje es seguro. Hoy a la distancia lo puedo ver, el viaje es seguro. Si me sentí segura en ese momento, bueno, había instantes que sí, había instantes que no. Todo tenía que ver por los momentos en que nos venían a pedir la documentación, que era cuando pasabas la frontera y los modos en que venían a pedirla. Pero en general, si no, después fue todo como perfecto, sin problema. El tren fue toda la noche, a la madrugada, como las 11 de la noche, nos hicimos el primer control migratorio, a los 40 minutos hicieron el segundo, que es el primero fue el de Polonia, el segundo fue el de Ucrania, que ahí estuvimos 40 horas donde se llevaron los pasaportes, en realidad se llevaron los pasaportes de todo el mundo, pero bueno, estábamos ahí inciertos diciendo dónde estamos con el tren parado a oscuras y diciendo hicimos bien, no hicimos bien, pero bueno, hicimos bien, acá estamos.